Es que cabrón, a mi me mataron porque me quedaron, tenía dos al frente Y la dos paquete por atrás Yo me quedé a dos y cuando le hice el DIVA Y me viole sexymente Tengo, tengo, tengo como dos conmigo cabrón Cabrón 99 Dale cabrón, dale Algo de la boli Puta ahí tiene, puta ahí tiene Pe puta Billy, 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 que piola